Te devuelvo tu amor No te puedo querer, no lo pude entender Esa forma de amar, búscate otro querer Que le agarre sabor a tus besos de miel Que ahí es felicidad, ya me hiciste perder Mucho tiempo también, y por eso me voy Y no pienso volver A intentar otra vez el amarnos de amor Esta vez si me voy y no pienso volver Cuando quieras sentir mis caricias de amor Te vas a arrepentir Te vas a despertar en la fría realidad Y extrañándome a mí Tú lo vas a sentir Y no vas a reír Cuando sienta el dolor Por tu gran decepción Se pondrán a llorar Fui su forma de amar Al mirar que se va Este fiel corazón Y ahí te va mamacita Tomás acuérdate mija Cuando quieras sentir mis caricias de amor Te vas a arrepentir Te vas a despertar Te vas a despertar en la fría realidad Y extrañándome a mí Tú lo vas a sentir Y no vas a reír Cuando sienta el dolor Por tu gran decepción Se pondrán a llorar Tu y tu forma de amar Al mirar que se va Este fiel corazón Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú esa vez que te fuiste También me dejaste Sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Estos manos sobre mi cuerpo Tu aliento y mis labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y mis labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Hombre Ven a mis brazos Te quiero de veras Ando buscando Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño Tenía ganas de mirarte y no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte Tal vez era necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Y cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Música No sé qué piensas tú de nuestra despedida Espero que también estés arrepentida Tenía ganas de mirarte y no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte Un cariño tan bonito que nació de pronto No hay que abandonarse Vamos a luchar por ello Y al final que nadie pueda lastimarte No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la hacienda se venga pa' atrás Por las noches cantarán los gallos Las estrellas te reprocharán Yo me fui porque tú Nunca, nunca me diste un lugar Solo hay ingratitud Tú mataste mi amor y a tu hogar Cuando veas en tus cuatro paredes Los recuerdos que yo te dejé Ya verás que tristeza se siente Sufrirás porque ya no estaré Cuando veas mis botines y escuelas Mi guitarra en tu cuarto colgar Cuando veas mi sombrero tejano Los recuerdos te van a matar Yo me fui porque tú Nunca, nunca me diste un lugar Solo hay ingratitud Tú mataste mi amor y a tu hogar Vámonos hasta Chihuahua Área de la Sierra Madre Vamos buscando en el mapa El ranchito del Chalate Ahí descansa Lupe Vega A un ladito de su padre Su familia lo recuerda Señorón, cómo olvidarte Piloto reconocido Por toda la sierra el Chaca Le sirvió amado carrillo Y al señor de botas blancas Lo procuraban los gringos Porque brincaba las trancas A pagos tuvo de amigos En sus terrenos bajaban Ejemplar con su familia Como hijo, como padre Cuando aprendió a hacer las cuentas Señores, es lo que vale Hizo que sus hijos fueran Grandes y profesionales Aunque no lo viera en vida Se realizaron sus planes Porque la muerte es muy dura Cuando se le ocurre llega Un mal día en las alturas Se encontró con Lupe Vega Por fallas que no se curan No porque se le durmiera Llenando así de amargura Todo lo alto de la sierra Hombre rico en amistades Y no muy pobre en dinero Inversiones en ciudades Y en sus ranchos ganaderos Nunca dejó abajo a nadie Familiares y gobierno Saludo a los generales Esos que los despidieron En la tierra En la tierra idolatrado En el aire codiciado En las pistas respetado Era el famoso cepillo Aunque nunca fue dejado Era un hombre muy sencillo Por su muerte le lloraron Por su muerte le lloraron Hombres, mujeres y niños Ahí les dejo este corrido A quien vuele por el aire De Lupe Vega el cepillo Capitán de los más grandes Le sobra historia al amigo Y esto es para recordarte Con tu señora y tus hijos Que nunca van a olvidarte No, 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 no Cada quien cuenta como le va en la feria Cada quien dice lo que más le conviene Si estoy aquí es porque yo me lo he ganado Los envidiosos me tienen sin cuidado Yo no platico pa' que no me se ve Porque la envidia tiene un sueño muy ligero Muy poderoso caballero escondinero Nací en un rancho muy humilde No lo niego Tuve carencias pero nunca supe cuáles Me juraba el hambre con tortilla y huevos Pa' divertirme jugaba en los matorrales Aprendí el jale nada más mirando al viejo Como Manuel en vida llevo sus consejos Y de mi madre siempre sobraron sus rezos Y es la puritita verdad Tenibles de Sinaloa Toda la gente arrima guapa su molino Y no se fija quien se lleva entre las patas Solo recalco que ese no ha sido mi estilo Si doy la mano es porque nunca espero nada En esta vida hay que ser agradecido Mi mano siempre está firme para un amigo Somos arrieros y andamos en el camino No porque traigas buenas si ya eres caballo A veces el que más presume menos tiene Muchos ni saben lo que es andar batallando No más ven verdes y como mosca se vienen Gocen lo suyo no me anden haciendo panchos Grábenselo bien en la cabeza muchachos Y usar sombrero tampoco te hace de rancho ¡Gracias! 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 Sipo 1 Esta noche vengo a ver si logro verte mi bien Contigo quisiera hablar A ver si te dan lugar tus hermanos y papás Y podernos arreglar El querer que te ofrecí si mi corazón te di Te juro que es la verdad No me dejes de creer si te quieren convencer En que olvides mi amistad No le hace que no me quieras Un día se contentarán Y seré yo el consentido de tu papá y tu mamá Y échale contenible De Sinaloa Ahora les voy a probar Que te quiero de verdad Y tu me quieres a mi Pa' quitarle lo maldito Pa' quitarle lo maldito Mañana vengo por ti No le hace que no me quieras Un día se contentarán Y seré yo el consentido de tu papá y tu mamá No le hace que no me quitar Les cuento mi historia, yo he batallado Desde muy pequeño siempre he trabajado Limpiaba las tumbas, me daba un centavo Pero fui constante Mi suerte ha cambiado Yo siempre luché, nada he regalado Tener una empresa, mi sueño anhelado Me costó trabajo, mucho me he esforzado Tengo a mi familia Siempre de mi lado La sinceridad me ha distinguido Le tiendo mi mano al verdadero amigo Yo soy Rey Fernández, siempre decidido Y abajo pa' arriba, pero con estilo Ahí le veo ingeniero Rey Fernández Puro contenibles y es real Por ahí tengo un ángel, siempre me ha cuidado Te llevo conmigo, me haces falta hermano Habrá comprendido y he valorado La vida es muy corta Hay que estar abusado Yo sigo avanzando, con mucha paciencia Me le he aflojado, tengo persistencia Buenos resultados, como consecuencia Sus sueños se logran Esa es mi experiencia De abajo pa' arriba, pero con estilo Así fui creciendo y así yo he vivido Les dejo un consejo para mis amigos Sean perseverantes De lo que les digo Música Con la sufrir por un lado, por esos caminos reales El de la vida aprendido, para llegar a ser grande Trabajes donde trabajes, la humildad nunca te falte El mono allá por la sierra, le dio un giro a la moneda Siempre pensando adelante, hombre de mucha cabeza Desde plebe se propuso, no vivir en la pobreza Agradecido me siento, no está de más mencionarlo Para el señor ser uno, sé que me da su respaldo Él me puso su confianza, yo no voy a defraudarlo La mano les brinda el mono, siempre y cuando haya respeto Recuerda bien ese día, por poco y le toca al viejo Madrinas y militares, derribarlo no pudieron Ahí le va compa mono, y vámonos pa' la joyita Y puro con tenibles Ese es mi compa muñeque Cuántas hazañas pasamos, siempre ha estado al cien conmigo Juntos para todos lados, nunca me ha dejado abajo Tampoco voy a dejarlo Gran parte de mi tesoro Son mis padres y mi esposa Quienes me dieron la vida Por quien doy la mía ahora En las buenas y las malas Aquí están de cualquier forma El mono no se despide Porque todavía aquí andamos Vámonos pa' la joyita Ese es mi rancho adorado Con familia y camaradas Donde a gusto me la paso ¡Suscríbete! 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 Nunca imaginé, lo puedo jurar Fue una gran sorpresa que otra vez mi puerta vengas a tocar Yo creo que te fue mal, lo puedo notar Parece mentira, ya no eres la misma que me hizo llorar ¿En dónde quedó aquella mujer? Que altiva orgullosa salió de esta casa para no volver ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué puedo ayudarte? No me pidas perdón, aunque te vea llorar No voy a perdonarte ¿Cómo puedes pensar? Que no iba yo a acordarme Todo lo que sufrí, todo lo que lloré Cuando me abandonaste ¿Qué puedo hacer? Si no puedo ayudarte Te voy a suplicar Si tienes dignidad No vuelvas a buscarme ¿Cómo puedes pensar? Que no iba yo a acordarme Todo lo que sufrí, todo lo que lloré Cuando me abandonaste Cuando me abandonaste ¿Qué puedo hacer por ti? Si no puedo ayudarte Te voy a suplicar Si tienes dignidad No vuelvas a buscarme No vuelvas a buscarme No vuelvas a buscarme Porque me abandonaste No vuelvas a buscarme No vuelvas a buscarme Música Mejor reloj de tu lado vida mía Música Porque ya he visto que no he de tener tu amor Música Y ya no quiero insistir con mi cariño Música Mejor a solas sufriré con mi dolor Música Que te molesto cuando te hablo de mi amor Música Por eso quiero separarme de tu lado Música Música Lo que quisiera Es dejar de ser tu amigo Música Porque te adora Con locura el corazón Música Bésame y toma En mi compa Yo en la tuya Música Hasta embriagarnos Con el vino de tu pasión Música 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 Pero si tu Jamas has de darme un beso Música Y si mis sueños No se vuelve No se vuelve en realidad Música Cuando esté lejos Voy a creer que estás conmigo Música Y en mi delirio Lloraré Lloraré mi soledad Música Lo que quisiera Es dejar de ser tu amigo Música Porque te adora Con locura Con locura el corazón Música 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 Hasta embriagarnos Con el vino de tu pasión Música 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 De buena gana Yo bien quisiera Música 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 Con mucho gusto Con mucho gusto la recibiera Música Música Si a mis bracitos viniera a dormir Música Música Cuando me gusta esa chaparrita Música 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 Si ella quisiera la hiciera feliz Música Música Y si mi Dios me la concediera Música Nunca en la vida la hiciera sufrir Música 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 Algo borracho Música 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 Nadie en el mundo lo sabe por qué Música Música Solo mi Dios sabe lo que siento Música 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 Lo que he sufrido por esa mujer Música 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 Pero a mi amigo no se entristezca Música 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 Tome el consejo que yo le doy Música No se apasione mucho por ella Música Música Antes si puede busque nuevo amor Música 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 Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí Qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Y somos contenibles de Sinaloa Chiquita A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal 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 Paso firme y pa' adelante Este arroz ya se coció El que te parece mal El que sabe hacer las cosas El que sabe hacer las cosas Muy poco le pide a Dios No anda molestando Todo al cincuenta por dos A un caballito palpeado A un caballito palpeado Ausente de mi ranchito Ausente de mi ranchito Y cerraron la escuelita Ya no pudieron conmigo Y con eso se desquitan Van a hacerle un bien al pueblo Vamos a sembrar motita Música Quieren avanzar al potro Y se fue con el mecate A que agarren al amigo Es como jugarme la temana O jugar mucha suerte Mejor denle pa' otra parte Música De las piedras sacan agua Es cosa de hacer un hoyo Y no se mojan por dentro Las casitas de cojoyo Mejor no metan las patas Si va zumbando el arroyo Música Si les aguante veinte años Que no les aguante un cierre Pelear conmigo es muy caro Mediten si les conviene Yo soy el narco de narcos Ya saben a lo que viene Música 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 Compadécete mujer Música Del hombre que tanto te ama Y que te ha venido a ver Música Que te ha venido a ver Música Desde lejanas tierras Esta pasión Música Que mi corazón encierra Y ha sido de llorar Música Ha sido de llorar Música Música Llorar y suspirar Música Que bonita chaparrita Música Vale a más que se muriera Música Vale a más que se muriera Música Vale a más que se muriera Música Y no dejar amor pendiente Esta pasión Música Música Que mi corazón Resiente Y ha sido de llorar Música Música Ha sido de llorar Música Música Llorar Llorar Y suspirar Música 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 Vale a más que se muriera Música 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 Y no dejar amor pendiente Música 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 Que mi corazón Resiente Y ha sido de llorar Música 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 Llorar y suspirar Música 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 Gracias por ver el video.